Hola, soy Leo. ¿Tenés 5 minutos? Dale. ¡Avemos lista! Escaloni presentó la lista de jugadores para enfrentar a Venezuela y Bolivia por las eliminatorias. Afuera, Barco, Eki y Castellano. Vuelven Dybala, Almada y Tagliafico. Ah, y un tal Lionel Andrés Messi. Y un día perdió Vélez. El Fortín es noticia porque cayó 3 a 0 ante Central en Rosario y cortó una larga racha sin conocer la derrota. El Canalla se impuso por 3 a 0 con un penal de Malcorra y otros goles de Sández y Ortiz, al líder que sufrió la temprana expulsión de Damián Fernández. El Fortín deberá rearmarse ya que se le vienen Racing y River. No levanta. Independiente no aprovechó su ventaja y terminó empatando con Tigre y sigue sin ganar. La buena hizo un gol el cuestionado Ábalos. La mala otra vez deja puntos en el camino y no encuentra un funcionamiento. El rojo llega así a 8 fechas sin perder, aunque con 5 empates y solo 2 goles convertidos. Estuve ahí y algo debí sospechar cuando el partido arrancó así para los de Avellaneda. Y están jugando en el José de la Giovanna. Tigre e Independiente en la pantalla. Ahí es bien Premium. La primera salida de Damián Pérez, directo afuera. Habrá lateral y será para el Club Atlético Tigre. El elegido. Fernando Gago toma fuerza como nuevo DT de Boca. A diferencia del resto de los candidatos, no tendría intenciones de tocar la estructura del Consejo de Fútbol que tanto Dolores de Cabeza le trajo al Ceneice. El DT tiene contrato con Chivas de Guadalajara hasta diciembre. La cláusula sería inferior al millón de dólares. Para eso debería rescindir y poder sí acercarse al Club Atlético Boca Juniors. Riquelme tiene su candidato y es Fernando Gago. Sigue convencido. El árbitro Saúl Laverni dio una nota donde le pasaron el famoso video viral donde Raimundi, el relator fanático de gimnasia, lo insulta de arriba abajo por cobrar una mano y expulsar a un jugador en el Clásico Ante Estudiantes. Tanta mala suerte tuvo Laverni que la jugada terminó en gol. Hoy, 10 años después, sigue pensando que actuó bien. Y ahí sigue la catarata de insultos. En ese momento estaban todos convencidos que era mano, como yo estaba convencido que era mano. Y sigo convencido que es mano, si me ven en la plaza. Laverni, un árbitro polémico muchas veces, por no decirlo de otra forma, ha tenido varios arbitrajes cuestionados. Eso sí, siempre con esa mirada, ¿no? Como no sabiendo vos, si estás del otro lado, qué es lo que va a pasar esa tarde. Te digo, han pasado cosas feas. Cortita hacia el pie, con un gol de Lautaro Martínez, Inter goleó a Estrella Roja por Champions League. El millonario abrió un fideicomiso con el objetivo de recaudar 20.000 millones de pesos para construir un moderno polideportivo dentro del club. La subcomisión de género y diversidad de San Lorenzo pide la expulsión de Néstor Ortigosa. Lucho, Luciano Vieto, se entrenó por primera vez con el plantel de Racing. Atajala. Te dejo un dato que grafica el momento de Boca. Luego del primer ciclo de Bianchi, aquel del 98 al 2001, un solo entrenador de Boca llegó a 100 partidos consecutivos en el cargo. Guillermo Barros Esqueloto. Diego llega a Puerto Madero. La justicia aprobó el pedido de sus hijas y trasladarán el cuerpo de Diego Armando Maradona a un mausoleo en Puerto Madero. Según el comunicado que firmaron los hijos del 10, la obra será emplazada en la explanada del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires y culminará su construcción en 2025. Pide selección. Te puede gustar o no Arturo Vidal, pero es uno de los que más le aporta el show. Le tiraron la lengua y el rey respondió con todo. Ahora se enojó porque Gareca no lo llama para la roja. El momento exacto donde se vio afuera. Se conoció un video que muestra a Xavi contándole a sus jugadores que va a dejar de ser el DT de Barcelona ante un vestuario en silencio, les dice a sus players que él es el problema. ¿Reacción de los jugadores? Ninguna. Sé que es un día fácil, pero para empezar, primero por la asamblea y la de la distancia, ¿vale? Lo tengo decidido y lo haces bien. No es que es un calentón de ayer, o la derrota, o decidido. Hace ya bastante tiempo que creo que empiezo a ser el problema. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Esto es fútbol, es un juego, se gana y se pierde. ¿Solo cinco, juez? Mañana la seguimos en Fútbol 5 Minutos, una producción integral de Interes General Podcast.